¡Dale oscura que llegamos tarde! Este es el auto, ¿no? La cara de dormido que tiene. El culé recién se le apierta. ¡Eh! ¿Qué onda, mano? ¡Está dormido! Bueno, estamos con los pibes. Acá estamos con mi papá. Hola, hijo. Estamos acá con el Hachar. Estamos con el Moeke y Fraga. Bueno, Fraga. Estamos yendo para el Parque de las Tejas. Hay un show hoy de... ¿Quién están? Sí, loco. No sabía quién iba. Fer Palacio, guacho. Fer para mi primo. Así que bueno, vamos a hacer una aventura ahí con el Tayton. Diviértete, recicla. Re-festival. Yo. Buena, buena. El Tayton Vlogger. Estamos llegando, guacho. Expectativas, Fraga. Va a estar bueno. ¿Viste, mate? Muy bien, mate. Cállate que te lo estoy... ¿En serio? No me la contesto. Tira, espera. Ay, no está la bombilla. Ay, mono. ¿Y la bombilla? Bueno, bueno. Miren la parábana que está. Hostia, ahí los monos. Vamos a dar una coquita. Amigo, miren esto. Igual, encima es gratis. No. Zarpado mal. Ay, traje zapatillas blancas. Ay. La tierra. La, la, la. Viste que te dije que no hay que traer blanco, culo. Hostia, que ya entramos, guacho. Mira a Córdoba como se porta Córdoba. Tienen que venir a Córdoba. Si no son de Córdoba, vengan a Córdoba porque está picado. Vamos a chusmear un rato porque hay una banda de cosas, boludo. Tipo, ahí están. Uh, guacho, estas zapatillas van a quedar negruquis. Acá se camina con flow, mirá. Camina de enorme. Amigo, mire esa pantalla, guacho. Es como la que la tengo en la pieza. Miren la cantidad de gente que hay, boludo. Ya. ¿Cómo va? En 3, 2. Estamos acá con el action. Siendo como el trueno pie. A veces siento que me vuelvo gay. Amigo, es complicado. Estaré con un negro cantando ahí. Amigo, encontramos la Sissi Au. Ahí está la Sissi Au. Saludad para el videíta. Hola. Mono. Te anima, toca eso. Si. Te anima. Mándale, mándale. Mándale, mándale. Dale y choriel el palito pendejo. No. Si, si. Amigo. El es zum fique. heirlo. athersapvereau. av towards Handyfist. Rapero rapero. A quién es rapero acá? Rapero? El es multiuso. Ar michos. ¡Amigo! Parece un gato Estábamos hablando de eso Siento un olor a queso Será por culpa de que tengo mucha hambre Perdón por tener esta mentalidad Que parezco un obeso Estamos en el refetival Estamos rapeando con los pibes como un animato ¡Rompe! ¡Un, dos, tres! ¡Saltalo! Y date cuenta que puedo improvisar Estamos con todos los pibes hablando siempre porcentaje Dese cuenta que ya no hay que ser salvaje Siempre hay que estar apostando siempre por reciclaje ¡Ay! Ya no entiendo ni que digo Me di cuenta de a poco somos un animal Por eso siempre los invito A que vengan con botellitas Para el refetival de reciclaje ¡Electronica, puchi! ¡Vamos con las palmas! ¡Ey! 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 ¡Cuartelos! ¡Bumbii! ¡Va! ¡Escumbia Canchera! ¡La flecha! ¡Mierda! El Prada Bueno, eso fue el eventito del refestival de arte se puede? vamos a poner brillito AY, hicimos justo me feite boludo muerta gracias jajaja a mi humearde imagino que el chabonde se le brotaba así, le asiento una reacción alergica toda res fuerte el chabonde tenía que ir al medico del hospital y lo termina amputando en la cara le amputaba en la cara Acá nos cruzamos con el camejo ¿Qué haces acá? El camejo grabamos videos, ¿cuántos años teníamos? 15 No, menos, boludo, teníamos 13, 14 años Estamos con la Julia acá Estamos buscando algo para comer, guacho, porque te cago de hambre No desayunas literal Le agarraste una pureza Se ve una pizza casera en pleno show ¿Qué es eso? Hermano, me da miedo Imagina que te te acercas así Cuando actuabas en primaria Me da miedo 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 Acá nos encontramos unos guachos, si les tiraron la foto Yo me llamamos Santiago Vos Luciano Gracias por saludar No, mal fue a este auto, boludo, le rompieron el espejo Por eso tienen que rebatir el espejo, guacho Porque si no le pueden romper el espejo Foto balones de oro que es este Que joder Que joder Hasta la próxima Voy a hacer la primera canción fraga Hola Muy buenas tardes, cordón Oh my god 3, 2, 3 Que cuando vale Compro sin saber Cuanto vale Y me vale Un carajo Viendo lo que abre El otro lado Y me vale El otro lado El otro lado O la otra El otro lado Y si amas algo solo déjalo volar Para ver si solo vuelve o simplemente se va Vamos todos juntos Un, dos, tres Baby voy a amarte Y la manita Vamos todos con las manos Ya no me extrañas como te extraño y tengo miedo De que te olvides, de los te amo y de los te quiero ¿Qué pasa si yo digo? A ver qué? Hola Ah unos roques La resolvieron, vamos todavía Escucha, ¿qué pasa si de la nada digo? Hola Yo sé que está pensando lo mismo que lo está ahora No, 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 no Me odias Saki Bueno, vamos a cantar el remix de Cheto Se sabe la nueva Hola Yo sé que para ti es tan soltero no está de moda Y no te voy a mentir que me bailes de nuevo Los culos, los trangos, la gira, los ceros Pero vas a ser mentiscientos de vuelo Y yo no lo que te mentiría Un momento para decir que te voy a mentir un pedo ¿Qué onda? ¿Está bien, Brody? ¿Tengo que hablar? Oh, gracias Como estamos juntos en un video Y yo ahí Me trae Tengo un problema con esos colores ¿Tienes un avance más? Sí, el tónico La pantalla es verde En una el chabón este, boludo Dale Y una bolsa de hielo, amigo La perspectiva es esta No, pero ¿La miramos? Agarra algo Oh, nada más Y nos movemos Oh, nada más Déjame hablar Estoy loco Me ponen tres, cuatro Te morí sin malo Te ponen tan grande No vamos a llegar Somos tan desesperados No, pero No, pero No, pero Pasar tinta y a gritar Ay, fácil 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es esto? Además de mi Yo 4 M, 1 es 3 Caminando para tu casa Vamos a dormir a sufrir No sabe que todo era Honor y la vida Seguen mintiendo caracas Como siempre Creo que es un estima en mi corazón Me lo doña culpa de tú eres amor Era vos, vos y yo Ahora fue Cupidos, no soy el Númino no es fuera único ¡U-K-O! Muchas gracias gente de la imposta Que son alto público, conmigo voy súper contento Siempre camino, take it for the street La caminada de C&M Y la caminada de C&M Con tu click Yeah, no me puedo dormir No me encanta que sí, no es igual no yo No me felicita, ven en paz No te quiero dormir No me puedo dormir Con tu click